Neymar en su prime, Mbappé en su prime, Haaland en su prime, sigue siendo Neymar mejor que Mbappé y Haaland. Cuestión de gusto, ¿no? Pero bueno, yo creo, yo me quedo con Neymar. ¿En serio? Neymar es lo que dice Juan, un tipo suramericano que te hace disfrutar del fútbol, te enamora, no te despega en un segundo del televisor y eso para mí es magia, la magia que tienen los brasileros. Claro, los tres son determinantes, pero Neymar tiene lo que decía Michel, pero para hoy en la realidad del juego el más determinante de los tres es Mbappé. Para mí es Mbappé también. Porque Haaland necesita que alguien se la dé, Mbappé te puede ganar el solo un partido.